Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Saludos a todos. ¿Cómo están? 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 Aquí tenemos una lección muy importante del verbo tener. ¿Vadid a ver cómo se forma el verbo tener? ¿Vadid a ver algunos ejemplos? ¿Vale? ¿Estáis listos y listas? Perfecto. El verbo tener, fíjole, el melkía, se forma de esta manera. Yo, tengo, tú, tienes, él, ella, usted, tiene, nosotros, nosotras, tenemos, vosotros, vosotras, tenías, ellos, ellas, ustedes, tienen. Que es la tarea. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tienes, tienen. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tienes, tienen. Yo, tengo, tú, tienes, él, ella, usted, tiene, nosotros, nosotras, tenemos, vosotros, vosotras, tenías, ellos, ellas, ustedes, tienen. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos seis ejemplos. El primer ejemplo. Yo, tengo, treinta y ocho años. Yo, tengo, treinta y ocho años. Mejor que te digo que yo, tengo, treinta y ocho años. Por ejemplo. Dos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Has habido un año? Tres. El profesor tiene razón. El profesor tiene razón. Usted ha tenido el razón. Cuatro. Nosotros tenemos mala suerte. Nosotros tenemos mala suerte. Nosotros tenemos mala suerte. Cinco. ¿Vosotros tenéis una cita? ¿Vosotros tenéis una cita? Ya no es una cita. Voy a ir con mucha fuerza al principio porque es una pregunta. ¿Vosotros tenéis una cita? Número seis. Ellos tienen tres hijos. Ellos tienen tres hijos. ¿Vale? Voy a repetir solamente la lectura. Yo tengo treinta y ocho años. Dos. ¿Cuántos años tienes? Tres. El profesor tiene razón. Cuatro. Nosotros tenemos mala suerte. Cinco. ¿Vosotros tenéis una cita? Seis. Ellos tienen tres hijos. Ellos tienen tres hijos. Ellos. Ya la tajía te lecón. Unharrugun brook. Waila leca.